Otra vez con ustedes, canta con cremieras Tiempo que te busco y no sé donde yo te puedo encontrar Hoy mi cama está vacía y las noches se hacen largas porque tú no estás Los momentos de locura que pasamos sé que ya no volverán Sé que extraño tu sonrisa más divina y tu forma de amar Aún recuerdo aquellas noches de placer que pasamos tú y yo en ese hotel Y las cosas más hermosas que tú me decías mujer Y conmigo acabo de advertirte, muy lentamente quisiera sentirte Que nuestros cuerpos de dientes se junten y exploten mi amor Es en tus manos el dolor que en mi cuerpo Que poco a poco saldrá enloqueciendo Un sabor de mujer tan ardiente Es de mis sabanas sueño tenerte otra vez Para amarte mujer, para cuidarte mujer Tú sabes que yo soy un hombre fiel Jamás te dejaré Quiero dedicar a ustedes, Yara y Alejandra con todo mi amor Para Brenda, Antonega y Lore Hace tiempo que te busco y no sé dónde yo te puedo encontrar Hoy mi cama está vacía y las noches se hacen largas porque tú no estás Los momentos de locura que pasamos sé que ya no volverán Sé que extraño tu sonrisa más divina y tu forma de amar Aún recuerdo aquellas noches de placer que pasamos tú y yo en ese hotel Y las cosas más hermosas que tú me decías mujer Y conmigo acabo de advertirte, muy lentamente quisiera sentirte Que nuestros cuerpos calientes se junten y exploten de amor Que eso tus manos se toque en mi cuerpo Que poco a poco saldrá enloqueciendo Con tus sabanas de mujer tan ardiente Entre mis sabanas sueño tenerte otra vez Para amarte mujer, para cuidarte mujer Tú sabes que Tú sabes que Yo soy un hombre fiel Jamás te dejaré Para amarte mujer, para cuidarte mujer Tú sabes que Tú sabes que Yo soy un hombre fiel Jamás te dejaré Gracias por ver la gente En este video Tú sabes que Sonja